¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Queridos estudiantes, aprovecho este día tan importante para felicitarles por el entusiasmo y el alto nivel de compromiso con el desarrollo del programa y el calendario de este año escolar 2020-2021. ¡Muchas gracias! 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 Pin y Pom, ¡vamos a conocerlos! ¡Hola, amiguitos! ¡Hola! Mi nombre es Pin Y el mío es Pom ¡Hola, Pin! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Estaremos todos los días con ustedes? ¡Sí! ¿Para darle algunos consejitos? ¡Sí! Bueno, ¡sigamos con ustedes, amiguitos! ¡Ya saben! ¡Somos amigos para siempre! Pin y Pom, muy divertidos ellos Pero también vamos a tener a unos niños muy sabios Que van a estar compartiendo con nosotros cosas de niños Así es, Nico y Lua ¡Buenos días, amiguitos! ¡Yo soy Lua! ¡Hola, amiguitos y amiguitas! ¡Yo soy Nico con K! ¡Un placer estar con todos ustedes! ¡Vamos a estar todos los días aprendiendo! ¡Jugando! ¡Divirtiéndonos mucho! ¡Claro que sí! ¡Todos juntitos en casita y aquí también! ¡Con ustedes en sus casitas! ¡Sus papis que lo ayudan! ¡Y las profesoras, la tía Carmen y la tía Raisa! ¡Ya lo saben! ¡También con Firulay! ¿Y quién más? ¡Con Pin! ¡Con Pom! ¡Eso! ¿Y con quién más? ¡Con la directora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así que hasta luego, amiguitos! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Nico y Lua, ¿cuánto nos hacen aprender con sus ocurrencias? Y hablando de ocurrencias Ustedes tienen mascotas en su casa Porque nosotros tenemos una aquí Es un perrito muy cariñoso Que se llama Firulay ¿Quieren conocerlo? ¡Vamos! ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿Mi cámara? ¿Mi cámara? ¿Mi cámara? ¿Eh? 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 ¿Mi cámara? ¡Hola niños! ¡Hola niños! ¡Hola niños! ¡Yo soy Firulay! ¡Hola! Voy a estar aquí con todos ustedes Muchos días En todas las clases Para aprender cositas Yo voy a estar atiendole compañía A tía Raisa A tía Carmen A mis dos compañeros A dos monstruos A dos monstruos ¡Hola directora! El sí Y todos vamos a estar Aprendiendo muchas cosas Yo soy un perrito ¿Qué pensaron? ¿Que era un gato? ¡No! ¿Soy un perrito? Yo tengo cara de perrito No soy ningún gato No, 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 no Tampoco soy un dragón No, 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 no Soy un perro Un perro callejero Y me llamo ¡Firulay! Pero ¿todos me podéis llamar Firu? A mí me gusta Que me llamen Firu Firu Pero solo los niños me pueden llamar Firu La gente grande me tiene que llamar Firulay Firulay siempre siempre con sus ocurrencias Así es, nos vamos a divertir muchísimo con todos ellos durante toda esta aventura Vamos a seguir aprendiendo Lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará El vino de lejos y quiere quedarse, no lo dejaremos, debe de marcharse Manténarnos sanos, es mucho mejor, lavando mis manitas siempre con agua y jabón Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber, que siempre mascarilla te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos niños, vamos Antes de merendar, siempre a lavar las manitas No intercambien sus mascarillas, las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber, que siempre mascarilla te debes de poner Si nos protegemos, el virus se va, y otra vez juntitos vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta, que se vaya lejos y que jamas vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado, significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven de lavarse las manitos a cada instante Hey chiquitos, espero que estén preparados en casa Sentaditos, ahí acomodados en su mesita Con todos los materiales, lápiz, lápiz de colores, hojas También pueden tener cuadernos, sé que lo van a tener Porque ustedes están listos junto a mami y a papi Sé que son niños brillantes, que están ansiosos de que nosotros comencemos a dar clase Así que hoy le tenemos muchas actividades Por lo que necesito que mami y papi, como siempre O un hermanito o alguien más grande, les acompañe ¿Qué vamos a preparar hoy? Hoy vamos a preparar muchas cosas Pero en especial, en este momento, tengo unas caritas Unas caritas, ¿y cómo serán esas caritas? Vamos a tener caritas felices, así Y caritas felices, así O así, o así Tú decides la carita que vas a hacer Nosotros te vamos a dar los materiales y te vamos a explicar cómo se hacen Así que por favor, ten muy atento a todos los materiales que te vamos a dar No te compliques Los materiales, tú los tienes en casa Y papi y mami te van a ayudar a buscarlos Son hojas, lápiz, algo circular para hacer la forma de la carita También vamos a usar un tipo de pegamento Así que por favor, papi y mami Cuando puedan, busquen los materiales No se desesperen Pero sí queremos que estén ahí atento a todo lo que vamos a hacer Observen bien cómo se hace Y luego más tarde pueden hacerlo Si tienen los materiales a la mano Entonces lo buscan y lo ponen en su mesa para prepararlo De lo contrario, se quedan ahí tranquilito con nosotros ¿Vamos? ¿Estamos listos? Pues entonces vamos a empezar Yo estoy triste Pero estoy feliz Pero estoy triste Ay, pero estoy feliz Pero estoy triste ¿Qué te pasa, tía Raisa? Es que con esto de la pandemia Me he sentido un poco triste Porque no hemos podido salir Pero no te preocupes Que pronto todo esto va a pasar Y volveremos a ser familias felices Pero también me siento muy feliz Porque hemos estado compartiendo con toda la familia Qué bueno que sea así Porque esto del COVID va a pasar pronto, Raisa Y juntos seremos felices Claro, entonces estaba pensando, tía Carmen ¿Qué tal si hacemos una actividad Donde yo pueda reflejar cuando estoy feliz Y cuando estoy triste? ¿Qué te parece? Buenísima idea ¿Y qué necesitamos para hacerlo? Bueno, para eso vamos a necesitar una hoja Puede ser de cualquier color que tenga en casa Blanca, azul, negra, no importa Una hoja, tía Carmen Vamos a necesitar Tía Raisa, ¿una sola hoja? Sí, por el momento vamos a utilizar una sola hoja ¿Te gusta esta? Sí, esa me parece perfecta Esta está muy linda También vamos a necesitar un plato plástico Un plato, un plato, un plato Puede ser redondo Tiene que ser redondo Porque las caritas son redondas Entonces vamos a utilizar cualquier plato plástico Que ustedes tengan en casa Tía, ¿te sirve este? Exactamente Un plato como así Entonces también vamos a necesitar Un lápiz de carbón Pero ustedes pueden utilizar Un lapicero, un marcador Lo que ustedes tengan en casa Un lápiz Un lápiz de carbón Exactamente Entonces vamos Tía Carmen Pero eso no es un lápiz de carbón Perdón, tía Un lápiz, un lápiz Necesitamos un lápiz Pero no importa, tía Carmen Como... ¿Qué te parece este? Exactamente Sí, para que se vea más claro Entonces vamos a hacer un círculo Con el plato Y aquí tengo mi círculo ¿Pueden verlo? Yo sé que sí Ahora vamos a utilizar una tijera ¿Te parece esta tijera, tía? Sí Yo la voy a utilizar Porque yo soy una adulta Pero usted en casa Tiene que utilizar una sin punta Y si no tiene Debe decirle a papi y a mami Que lo supervisen ¿Por qué, tía? Bueno, porque puede ser muy peligrosa Cuando tienen punta Y así los niños Pues no se hacen daño Gracias, tía, por decirme Entonces vamos a recortar Recuerden que ustedes lo van a hacer Con ayuda de un adulto Y vamos a recortar por todo el borde Que ustedes hicieron su círculo Pero no importa Si ustedes se salen un poquito ¿Ok? Eso no importa Lo importante es que le quede Exactamente como le tienen que quedar Porque como le queda Le va a quedar bonito Los niños les gusta mucho Trabajar estas manualidades, tía Ay, sí Y recortar más Pero recuerden que tienen que hacer Con ayuda de un adulto Puede ser papi, mami, la tía, la abuela O hasta un hermanito mayor Tía Y si tú me dices de ayudar ¿Qué es ayudar? Porque ayudar puede ser Que papi y mami la hagan Usando la tijera Pero, ¿qué tú me dices? ¿Qué es ayudar en este caso? Bueno, papi y mami deben observar No pueden ellos recortar Ellos tienen que ayudar Miren, la tijera va con estos dos dedos aquí Y este aquí Y hacemos como si fuera exactamente Una tijera arriba y abajo Arriba y abajo Y yo también puedo hacerlo Claro que sí Gracias Ahora vamos a necesitar también Hojas negras Hojas negras Claro, pero ustedes pueden utilizar El color que ustedes quieran Yo voy a utilizar la negra Porque es la que tenemos aquí Y vamos a buscar una especie de objeto Que sea redondo Tenemos algo redondo ahí Algo redondo Para hacer los ojos Exactamente ¿Te servirá esto? Sí Sí Pueden utilizar algo redondo como este El tamaño que ustedes quieran Grande, mediano, pequeño Eso va a ser ya elección de ustedes Entonces aquí vamos a hacer dos ojitos Le está gustando Como está quedando Está quedando muy lindo tía Y es fácil de hacer ¿Puedo usar cualquier otro elemento para hacerlo? Sí, claro que sí Entonces volvemos otra vez con la tijera Yo sé que al principio da un poco de dificultad Porque yo sé que los niños todavía no dominan la tijera Pero con ayuda de papi y mami yo sé que lo van a lograr Tía, una pregunta Si yo no tengo los recursos, los materiales en casa ¿Con qué alimentos debo hacerlo? Bueno, pueden hacerlo con periódico Por lo general con una hoja de la mascota que tenemos en casa Si no tenemos hojas de color como esta Lo podemos hacer en hoja en blanco En cualquier recurso que tengan O hasta encima de un cartón Lo importante es hacerlo Muy bien tía Y esta carita que usted está haciendo ¿Cómo es? ¿Alegre? ¿Triste? ¿Feliz? ¿Cómo es esta carita? Esta carita va a ser muy feliz Porque yo estoy muy emocionada No voy a ser carita triste Porque ya mi tristeza se fue Ya yo voy a ser una carita muy feliz Sí, debemos buscar la manera de ser más felices Porque aunque estemos bajo la pandemia Debemos construir felicidad con la familia Entonces ya tengo mis ojitos Ahora vamos a necesitar la boca Y para eso yo necesito algo circular Un poquito más grande que los ojos ¿Qué será tía? ¿Qué te parece si utilizamos este? ¿Eso? Sí, pueden utilizar cualquier recipiente que tengan en la casa Cualquier objeto Lo importante es que tiene que ser redondo Y aquí... Tía, pero esto es muy fácil de hacer Ay, súper fácil A los papás y a los niños Le va a encantar hacer esto en casa Pero también, si no tienen los recursos Pueden colorearlo Buena idea Con colores también puede funcionar Y volvemos a recortar Nuestro círculo Yo estoy tan emocionada, tía Carmen ¿Por qué? Bueno, porque papi y mami están ayudando a los niños a trabajar Sí, gracias a ellos A su ayuda Las cosas pueden fluir mejor Y el aprendizaje va a ser más rico Más dinámico Más entusiasta Porque junto a ustedes Haremos un gran trabajo Claro que sí Entonces ya tengo mi círculo ¿Sabe lo que voy a hacer ahora? Lo voy a doblar en dos Para poder formar mi carita Tía, pero trabajamos mucho con los círculos Y esos son elementos que podemos encontrar Muy fácil en casa Con vasos Con diferentes frascos de diferentes tamaños Entonces, tía Carmen Ya doblé mi círculo Ahora lo voy a cortar en dos ¿Y cómo lo doblaste, tía? Bueno, yo lo doblé así Ya no te puedo mostrar Porque ya lo recorté Pero no importa ¿Mitad a mitad? Mitad a mitad Exactamente Entonces ya aquí tengo mi carita Una carita bien sonriente Ahora, el último recurso que necesitamos es Pegamento Me gusta mucho tu carita Tía, está quedando muy linda ¿A ustedes les parece? ¿Verdad que sí? La de ustedes también está quedando fenomenal Entonces, tía Carmen El pegamento Tía Tenemos dos tipos de pegamento ¿Cuál te gusta más? Bueno, yo voy a utilizar este Porque se embaja menos Pero pueden utilizar el que tengan en casa Entonces cualquier tipo de pegamento funciona Lo importante es que los niños y las niñas Junto a la familia Puedan construirlo Entonces yo voy a pegar mis ojitos Y voy a poner mi boca super feliz Está quedando muy lindo Me encanta, tía Como está quedando Desde que tú termines esa Yo voy a preparar la mía Mira como está quedando ¿Verdad que está quedando hermosa? Ahora, para terminar Yo necesito un palito Vamos a utilizar un bajalengua Pero ustedes pueden utilizar cualquiera que tengan en casa Tía, es muy fácil de hacer Pero cualquier palito puede ser un lápiz Un lapicero Cualquier palito que tengan en casa Claro que no tenga punta Para que no se vayan a apoyar un dedo Ya veo a todos los niños y a los padres construyendo estas caritas Y aquí está mi carita feliz Así de feliz como yo estoy Muy feliz Me ha encantado esta actividad Y a ustedes ¿Qué tal le ha salido? Yo sé que le ha quedado muy bien Así es, tía Muy bonita carita Pero también aquí tenemos otras Diferente que ya habíamos hecho Aquí tenemos esta Que también está súper alegre Pero también como yo ahorita me sentía tan triste Pues yo hice una triste Porque me sentía así como estaba esa carita Pero ya no Ya estoy así Entonces, tía Esta carita y esta carita ¿Son iguales? Son iguales Lo único que tienen colores diferentes Tía, colores diferentes ¿Y qué colores son esos, tía? Bueno, aquí está el azul Y el anaranjado ¿Cuál? Azul y anaranjado Azul y anaranjado Y todos, tía, tienen círculos Exactamente Hermosas caritas Están muy lindas, tía Espero que le haya gustado esta actividad ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice Firulal, tienes que alimentarte bien ¡Ay, ya me dio hambre! Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que mi mamita Me dio de desayunar Canta Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo ¡No! A mí me encanta merendar A mí me encanta merendar Guineíto Galletitas Y un bolito de juandules Pero a mí A Firulal Lo que más me gusta Es un huesito Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo A mi me encanta merendar A mí me encanta merendar ¡Ay, qué, pero qué hambre tengo! Y me la como todita Toda, toda, sudita Me encanta mi merendita Bueno, sí, me gusta el vinerito, sí, mucho Pero nada, como un rico huesito Y le podemos echar cachucía Y todos a merendar, qué rico Y lávense las manitas antes de ir a merendar Acuérdense A que estamos aprendiendo mucho No se muevan, porque pronto volvemos No se muevan, porque pronto volvemos